Comenzó el partido. Oscar Más. Julio Meléndez. Margetti. Julio Meléndez. Marcelini Trebuch. Montivero, rebote en Meléndez. Quita de Rogel. Meléndez con... Ahora Montivero. Y sí, Julio Meléndez. Medina estaba a su misma altura. Suñé, Julio Meléndez. Madurga. Carlos Rodríguez. Meléndez. José Pérez. Julio Meléndez. Falla Rogel. Meléndez. Rosó Trebuch. Meléndez. Savoy. Meléndez. Suñé. Falló Madurga. El rechazo de Meléndez. De varias fechas ya. Margetti. Julio Meléndez. Meléndez. Julio Meléndez. Trebuch. Julio Meléndez. Madurga. Julio Meléndez. Haciendo rotar el balón. Boca Juniors. Cambio de frente. Al pique de Oscar Más. Dejó correr Meléndez. No empujó más. Lo llevó por delante a Meléndez. Contraataque de River. Meléndez. El tiro libre. Meléndez. Consumir. Madurga en el quite. Meléndez ahora. Meléndez. Julio Meléndez. Sierra Marzolini. Julio Meléndez. Madurga. Trebuch. Julio Meléndez. Recibió Trebuch. Pica Carlos Rodríguez. Meléndez. Carlos Rodríguez. Sigue más. Frente a Julio Meléndez. Marquetti. Meléndez. Montivero. Rojel. Meléndez. Ahora ganar el partido. Marquetti. Meléndez. Lleva a Merlo. River dos. Boca dos. Oscar Más. Meléndez. Orlando Medina. Meléndez. Carlos Rodríguez. Rebote Meléndez. Meléndez. Su nieto. Con Merlo. Más. Meléndez. Limpio quince. Meléndez. Hubo infracción de Merlo. Segundos finales de este partido. Julio Meléndez.